Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestro tablero parecido a Monopolio. Y el día de hoy vamos a hacer la mano. Vamos a terminar, digamos, con la parte del cuerpo del policía y para, pues, finalmente después hacerle la ropa. Yo creo que al final sí me termino decidiendo por, digamos, modelar la ropa o más bien darle la ropa sobre el cuerpo ya modelado. Vamos a hacer ahí un pequeño experimento esperando, pues, que la cuestión funcione. Y, bueno, para esto, para esto, nos vamos a salir momentáneamente del modo de esculpido porque vamos a agregar un cubo. Vamos a escalarlo. Claro está. Vamos a traerlo para acá, luego para arriba y hacia acá. Bien. Vamos a trabajarlo, momentáneamente lo vamos a trabajar exactamente así como está. Después posiblemente lo vamos a rotar un poquitito, pero nos interesa, por supuesto, que tenga las medidas adecuadas. Hay que recordar que, por supuesto, vamos a ver básicamente dos dedos, el pulgar y el índice, que son los que van a estar sosteniendo el silbato del policía. Así que vamos a subdividir esto y vamos a darle, no sé si dejarlo ahí. No, tal vez no. A ver. Ah, decisiones, decisiones. Cada día. Sí, tal vez lo dejamos ahí. Ya veremos después si me arrepiento, pero digamos que lo dejamos ahí y vamos a extrusionar esto. Vamos a hacerlo más pequeñito, vamos a extrusionarlo de nuevo. Vamos a hacer otra vez, epa, no, no era E, era S. Y vamos a hacer de nuevo y finalmente, ahí, y S. Ahora, necesitamos que esto rote, claro está, porque vamos a, está sosteniendo el silbato, ¿no? Así que vamos a hacer RZ, claro que con la edición proporcional, RZ, para el otro lado. Más o menos por ahí. Y vamos a hacerlo hacia adentro. ¿Ya? Ahora, lo primero que es bastante claro es que tendríamos que haber hecho definitivamente el cubo más grande, más subdivisiones. Porque este solo es un dedo, faltarían otros tres, porque el pulgar viene detrás. Así que vamos a hacer E1, no, E.5, tampoco. Dios, ¿cuánto es esto? E.25. E1, 0.33, tal vez. Vamos a ver. No. Le he asegurado que era una unidad entera, pero no, el cubo es una unidad entera. Diciendo que lo hemos dividido en 2, pues le he asegurado que entonces era 2.5, pero no, eso es más largo. Bueno, vamos a hacerlo así como que a ojo de buen cubero. Porque esto lo va a hacer una unidad entera, ¿cierto? O. O. E. Sobre el eje Z. Vamos a hacerlo así. A ojo. No sé por qué. Es que no me aceptó el primero. Ahí va, hoy sí. Bien. Es un poquito más pequeño. Y pues eso. Vamos a ver. Entonces, no, ¿sabe qué? Tontito de mí. En realidad, en realidad, usted tiene que ir hacia abajo, ¿cierto? Porque son estos dos los que hay que extrusionar. Sí, sí, sí. E. Claro, claro. Y E. Muy bien. Ahora, si lo vemos desde, digamos, desde arriba, el pulgar tendría que venir más o menos desde acá. Siendo más o menos esto el parámetro de grosor que necesitamos. Y vamos a rotarlo sobre el eje Z, por supuesto. Y lo vamos a hacer un poco hacia adelante, porque definitivamente, si no... Claro está que... Vamos a tener que rotar este dedo un poco más. Eso está claro, creo yo. La receta. Y vamos a traerlo, decía yo, hasta acá. Bien. Eso es más o menos el primer corte, ¿no? Desde la mano. Ahora vamos a la primer falange visible de nuestro dedo. Y el segundo falange. Ya. Ahí estamos. Tal vez vamos a corregir un poco acá. Menos más que solo es uno. Quiero hacerlo más natural, ¿no? Ahí. Bien. Ahora, perdón. Posiblemente... Posiblemente... Deba yo de... Esto un poco más hacia atrás. Porque estamos hablando de que... Vamos a hacer los dedos acá. Parte de la lógica de la mano, digamos. Ya va aquí. Entonces, ahora. Ahora. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es... No sé si sea necesario. Tal vez sí. Tal vez sí. Vamos a hacer esto. Estos. Un poco hacia adentro. Ah, pero esta cara me queda acá. Ya no sé por qué, de hecho. Esta cara extraña quedó aquí. Estas caras. A ver si, ¿verdad? No sé de dónde las extrusioné por accidente. Y, pues, que eso. Quedaron ahí. Como que... Como quien no quiere la cosa, ¿no? Así que... Pues nada. Ni modo. Vamos a tener que deshacernos de ellas. Vamos a ver. ¿Qué tanto nos echan a perder, por supuesto, el... Ah... Y, pues, por Dios. ¿Cuántas veces le di extrusionar yo sin querer acá? Esto es un problema, oiga. Ahí estamos. Al fin llegué al último de los... De los bordes. Esto es producto de darle varias veces a la E sin querer. Quedé claro. Ha sido total y absolutamente sin querer. Y esta cara de acá... Ah, es que esto es... Sí, 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 sí. O sea, que esto es una sola cara. Mal no nos hace. Así que... Bien. Ah, el problema es esto, hombre. Entonces decíamos los dedos. Vamos a hacerlo uno por uno. Vamos a extrusionar hacia acá. No, en realidad no. En realidad este es el que tengo que extrusionar. Estoy acá dudando como usted se dará cuenta. Porque en realidad no. No. No, definitivamente no. Es este. Ok. Este hacia... Digamos hacia acá. Vamos a tener que modificarlo un poquito, claro. Porque no es del todo hacia... Es decir, no es perpendicular. Sino que es un poquito salido. Y vamos a empezar a hacer esto de acá. Ahora, este vamos a extrusionarlo un poquito. Más o menos por ahí. Y es este el que vamos a extrusionar. Esta cara. Hacia adentro. Hacia abajo. Vamos a rotarlo. Vamos a rotarlo sobre el eje X. Ahí tenemos. Y finalmente vamos a rotar de nuevo este. A rotar, no. A extrusionar, perdón. Y ahora, este hacia adentro. Para que dé la impresión, pues, de que el dedo está formando un puño. Ahora, no me gusta como me ha quedado esto, así que lo vamos a hacer con la edición proporcional. Lo vamos a traer un poco hacia arriba. Y tal vez este, este en particular. En general, voy a quitar la edición proporcional y luego voy a hacer más pequeño. Ahora, este nudo, este vértice de acá. Y este de acá. Van hacia adentro. Y este va hacia abajo. Muy bien. Ahora. Seguimos exactamente la misma lógica. Extrusionamos. No tan poquito. Extrusionamos de nuevo. Y vea usted que aquí es. Este lado. Este borde de acá. Vamos a tener que hacer un poquito para arriba. Por supuesto que este lo vamos a escalar. Entiéndase. Ahí. Tal vez un tanto. Más o menos por ahí. Y vamos a hacer de nuevo lo mismo. Vamos a hacer E. Escalamos. E. Escalamos. Y finalmente. Este de aquí. E. Y escalamos. E. Y finalmente. Este de acá. Mucho me temo que hoy no vamos a hacer la parte del esculpido. Porque. Pues no. No creo que nos alcance el tiempo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. El meñique. Así que este vamos a hacerlo más pequeño. Por supuesto. Vamos a hacer E. De nuevo. Y a escalar. Y ahora. Este. Escalamos. E. Y escalamos. Ahí está. Vea usted. Esto es. Pues. Aproximadamente. Claro que. Vamos a ver que hacer un mirror aquí. Sabe que de verdad. De verdad. Esta parte de acá. Sigue sin gustarme. Pero. Ni un poquito. Así que. Voy a poner este para acá. Ahí estamos. Y este para acá. Porque si no se va a ver feito. Ahí. Ok. Vamos a ver. Esto es acá. Bien. Bien. Ahora. Veamos. Control 2. Aquí incluso. El esculpido. Podríamos. Prescindir un poco del esculpido. Pero no estoy del todo seguro. Acabo de agregar un. Subdivision surface. Lo voy a deshacer de él. Provisionalmente. Solo porque. Este borde de acá. Este de acá. Quiero hacerlo un poquito. Hacia adentro. Vamos a ver ahora. A ver. Lo que. Lo que quiero es. Que quede. Que quede anguloso. Que no quede tan anguloso. Perdón. Porque. Pues no se mira. No se mira orgánico. No se mira natural. Así que. Por eso es que. Quiero hacerlo para adentro. Pero no. Definitivamente. No es el curso a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver. No. No está cortado. Por un momento. Temía yo que estuviese cortado. Ahora. Lo que. La otra cosa que puedo hacer. Por supuesto. Es tomar este borde de acá. Y este borde de acá. Y elevarlo un poquito. Tal vez. Con la visión proporcional. Activada. Para que. No se vea demasiado forzado. Ahora me deshago de este. Y solo subo este de acá. Ahí vamos. Ahí sí ya. Ya le vamos creyendo. Bien. Ahora. Esta división de acá. Un poco feucha. Vamos a hacer. Vamos a añadir. Un. Edge loop acá. Y luego vamos a hacer. Este. Y este. Vamos a unirlos. Al M. Al último. Ahora. Hay un detalle. Y es que es. Este de acá. Lo voy a hacer hacia atrás. Para que usted lo vea mejor. Sin la edición proporcional. Este de acá. Realmente no tiene. Ninguna función. Ninguna en lo absoluto. Así que. Me da cierto temor. Porque además. Epa. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vea usted esto. Y aquí. Queda otro. Y ahí va a quedar otro. Y así sucesivamente. Hasta el final. Hasta el final. De los tiempos. Porque esto es producto. De las. Todas las veces que di E. Y no me di cuenta. Ah. Que tal. Ok. Me deshago de esto. Voy a seleccionarlas. Todas. Voy a hacer M. Santa. Que va a ser lo mismo. Ahí está. Y ahora sí. Toda la mano. Se mueve. Ah. Por Dios. Esto es. Estupidez. No creo yo que haya otra forma. De decirlo. Y aquí pasó lo mismo. Así que. Vamos a hacer. Voy a seleccionar. Este botón. Voy a hacer. B. At M. At center. Y no me diga usted. Que también. Ah. Ok. Jeje. Que emoción. At M. Vamos a ver. Que dice. At first. Ahí está. Así. Poco a poco. Nos vamos deshaciendo. De mi estupidez. Y. At M. At center. Aquí ya no. Yuppie. Ahí. Ya no había. Ahora. Lo que puedo ver. Yo. También. Es que. Yo debería de unir. Este. Con. ¿Dónde estás? Creí que había otro por aquí. Ah. Con ese. Vamos a ver. At. Y es más. Vamos a hacer. B. A. M. At. Ahí está. Ay. Ay. Hombre. Se da cuenta. Era lo que le decía. Que de repente. En esto nos íbamos a trasladar un mundo. No estaba yo seguro del por qué. Pero ahora sí. Vamos a tener que unir todo. O sabe que casi que me estoy animando a hacerlo ya todo fuera de cámara. Ya vio que es. Para comenzar ya vio usted que es estupidez de parte de mí. De parte mía. Pero. Pues que ahí está. Así que. Efectivamente. ¿Cuánto llevamos? Casi los 20 minutos. Valga esto para que usted. Haga la mano. Luego lo vamos a espejar porque. Tiene que ir al otro lado. ¿No? Pero valga esto para. Para que usted. Lo. Lo empiece a hacer en su casa. Vamos a corregir esto. Claro está. Porque no me gusta en lo absoluto. Como se ve. Pero me imagino yo también. Que tiene mucho que ver. Que el que yo haya cometido. Esa estupidez. De marca mayor. Así que. Vamos a ver. Este borde está demasiado anguloso. Que es esta parte de acá. No es. Esta parte de acá. La vamos a traer. Hacia adentro. Un poquitito mejor. Ahora. Esta parte de acá. Me voy a cesar de esto momentáneamente. Esta parte de acá. Definitivamente yo debería de unirla. Vamos a ver. Aquí hay un. Déjeme ver si aquí. Sí. Definitivamente. Esto era solo. Para verificar. Ahora. De nuevo acá. Quiero unir. Bueno. Para comenzar. Todos esos. Esa cantidad obscena. De. 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 Vértices. Y finalmente. Vamos a quitar esto de acá. Tal vez un poco hacia atrás. Ahí. Con este de acá. Así que vamos a hacer. Pero. Un momento. Este de acá. Vamos a hacer. Porque estoy. Estoy pensando. Que tal vez. Va a ser lo mismo. Así que. Ahora sí. Alt. M. At. First. Y. No sé si vale la pena. Bueno. Este tiene el mismo mal. Así que. B. Alt. M. At. Center. Y ahora sí. Ya podríamos unir. Digamos. A través de un. Edge Loop. Solo que. Me deshago de esto. Decía. Un Edge Loop. Control R. Ahí. Y luego. Este. Y. ¿Dónde está el Edge Loop? Déjenme verlo. Fuera. ¿Dónde quedó el? Ah. No quedó el Edge Loop. Se da cuenta. Se da cuenta. Vamos a ver. Bueno. No. Por alguna razón. No. Seguramente. Los nodos de abajo. Los vértices de abajo. Tienen lo mismo. Así que. Vamos a hacer. K. Vamos a unir. La K. Es para el cuchillo. Unimos los dos lados. Y damos. Enter. Y ahora sí. Al M. At last. Y nos queda la mano unida. Ah. Las cosas que pasan por una simple estupidez. Son de esas molestas. Pero bueno. Usted ya entendió. Más o menos. La. La lógica. De. De cómo llevar a cabo esta. Esta mano. Bueno. Y pues nada. Espero yo. Que por lo menos eso. Le sirva. Porque. Y espero. Sobre todo. Que él no vaya a comentar la misma tontería. Que he comentido yo. De acuerdo. Al M. At center. Y estos dos. Este. Junto con este. Al M. At center. Ahí estamos. Bien. Nos vamos a quedar aquí. Porque si no. Esto se va a hacer. Excesivamente. Largo. Y. Pues para qué. Espero nos veamos la próxima semana. Le repito. Voy a quedarme. Corrigiendo. Esta serie de estupideces. Que he cometido. Y pues ya la otra semana. Nos dedicamos al. Esculpido de la mano. Que va a ser. Pues mucho. Mucho más fácil. Si es que es necesario. Esculpir. ¿No? Porque de repente. Se da cuenta. Si yo le doy smooth. Queda bastante bien. Solo falta hacerle el espejado. Pero. Lo decidimos. La próxima semana. Hasta entonces. Pues muchísimas gracias. Si le ha gustado. El video. Si le ha servido. De algo. Pues. Hombre. Dele like. Compártalo. Si es la primera vez. Que se acerca. Por este canal. Pues. Suscríbase. Es totalmente gratis. También si me quiere. Seguir. En las redes sociales. Las direcciones. Están en la descripción del video. Y en el post del blog. Mi blog. Es diseño libre. Aguatemala2. Eso es en números. El 2. En números. www.blogspot.com Y pues finalmente. Si me quiere. Si se quiere convertir. En mi benefactor. No tiene más que llegar. Se me cuenta de Patreon. Esto es. Por supuesto. www.patreon.com Pleca. A Guatemala. Y ahí. Darle clic. En ese botoncito rojo. Que dice. Bicom Patron. Donde usted. Pues. Va. A. Ingresar. Algunos datos personales. Incluyendo. Por supuesto. Los datos. Correspondientes. A la forma. En la que me quiere colaborar. Y. Pues nada. Así se va a convertir. En mi benefactor. Y yo lo voy a amar. Para el resto de los días. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.